Y otra vez, y otra vez, haciendo cumbia para vos Ariel Martínez De todos los amores que tengo, tú eres la chica que más quiero De todos los amores que tengo, tú eres la chica que más quiero Por tu boquita de caramelo, por tus ojitos color de cielo Por tu boquita de caramelo, por tus ojitos color de cielo Boquita de caramelo Amor De todos los amores que tengo, tú eres la chica que más quiero De todos los amores que tengo, tú eres la chica que más quiero Por tu boquita de caramelo, por tus ojitos color de cielo Para mí, para mí, todo tu amor lo quiero Para mí, para ti, para ti Dame tu boquita de caramelo Siempre, siempre cumbia Para mí, para mí, para mí, para mí De todos los amores que tengo, tú eres la chica que más quiero De todos los amores que tengo, tú eres la chica que más quiero Por tu boquita de caramelo, por tus ojitos color de cielo Por tu boquita de caramelo, por tus ojitos color de cielo Para mí, para mí, todo tu amor lo quiero Para mí, para mí, para ti, para ti Para mí, para mí, todo tu amor lo quiero Para mí, para ti, para ti Todo mi amor lo tengo para ti Sí, para ti mi amor Por tu boquita de caramelo, por tus ojitos color de cielo Para mí, para mí, todo tu amor lo quiero Para mí, todo tu amor lo quiero Gracias.